Yo estoy buscando agrandar la alianza Yo tengo dos objetivos en medio Y es Sabio Vega y el presidente número uno Saben muy bien que ellos se han odiado por años Todas las cosas, pero el club y yo Cierro ellos que ellos que pagaron ¡Acábalo! 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 Tú no eres bravo, tú no eres bravo Tú no quieres coger más duerta ¡Acábalo! 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 ¡Destrózalo! ¡Destrózalo! ¿Qué jugado serás? ¡A mí no se me falta el respeto! ¡A mí no se me falta el respeto! ¿Oíste? ¡No se me falta el respeto! ¡En paz! ¡Sácalo pa' afuera! ¡Sácalo pa' afuera! ¡Sácalo! ¡Sácalo pa' afuera! ¡Sácalo! 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 Soy un hombre de palabras y si tengo que defenderlo, lo defiendo. Soy un hombre de palabras y si tengo que defenderlo. Soy un hombre de palabras y si tengo que defenderlo.